Noticias del Táchira Nosotros estamos desarrollando una política, por cierto, que es bajo orientación expresa del ciudadano gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, y de la camarada Carla Jiménez de Vielma de Mora, que nos han orientado a que en la escuela desarrollemos una campaña agresiva en función de hablar del embarazo a temprana edad. No embarazo precoz, no, embarazo a temprana edad. ¿Por qué? Porque es necesario crear conciencia de nuestro maestro en primer lugar, y por eso estamos primero recurriendo a los supervisores, después venimos el trabajo hacia los maestros, y para que los maestros bajen esta orientación a los niños y a las niñas de nuestra escuela. Es necesario inculcar una cultura de cuido de nuestras niñas y de nuestros niños, de que se protejan, de que nuestras niñas todavía están, las niñas de la escuela están todavía para jugar con muñecas, las niñas de la secundaria todavía están jugando con muñecas, no para estar ya creando niños y niños, niñas y niños como uno está viviendo en algunos municipios del estado Táchira. Yo ayer estuve en Panamericano y me decían que uno de los mayores índices de natalidad que hay en Venezuela, y casi en América, lo tiene Panamericano, de los municipios. Eso significa que tenemos que hacer una campaña agresiva, de atención, de educación, de concienciación, de los niños y las niñas, y dirigir esa campaña hasta los padres y representantes, porque a veces nuestros maestros hacen un esfuerzo, pero los padres y representantes no están pendientes de sus niñas, no están pendientes de sus niños, no están pendientes de en qué onda andan, con cuáles son sus amistades. Bueno, y en eso andamos, andamos en eso y creemos que esto va a participar activamente mucho la camarada Carla Jiménez Bielma, ella va a participar conjuntamente con nosotros en algunos cineforos que vamos a realizar en las escuelas, con la participación de los maestros y los niños y las niñas de nuestro estado. Noticias del Táchira